Hazme un favor, dibuja un bosque y piérdete en él No te das cuenta, no te quiero ver Lo que tú hiciste no tiene perdón Ay por favor, ¿qué vas a decir? Si tú eres una experta en mentir Una maestra a la hora de fingir Tú que decías que era solo mía, pero no fue así Y ahora suerte, pues la verdad es que no quiero ni verte ¿Pa' qué carajos voy a retenerte? Una persona que no sabe querer Eres en a sí misma, y ahora suerte, pues la verdad es que no quiero ni verte ¿Pa' qué carajos voy a retenerte? Una persona que no sabe querer Eres en a sí misma No, tú no eres mala, eres muy compartida, muy amplia la niña Con el que lo pida, eres una experta dando placer Feliz por la vida dándote comer Pinta un bosque y piérdete, que Dios te guarde Y olvide dónde, el ser infiel para ti es un deporte En los récords que me aparece tu nombre Pinta un bosque y piérdete, que Dios te guarde Y olvide dónde, el ser infiel para ti es un deporte En los récords que me aparece tu nombre Y ahora suerte, pues la verdad es que no quiero ni verte ¿Pa' qué carajos voy a retenerte? Una persona que no sabe querer Eres en a sí misma, y ahora suerte, pues la verdad es que no quiero ni verte ¿Pa' qué carajos voy a retenerte? Una persona que no sabe querer Eres en a sí misma Pinta un bosque y piérdete, que Dios te guarde Y olvide dónde, el ser infiel para ti es un deporte En los récords que me aparece tu nombre Pinta un bosque y piérdete, que Dios te guarde Y olvide dónde, el ser infiel para ti es un deporte En los récords que me aparece tu nombre Jazz Music Jazz Music Jazz Music Mami Quizás Jazz Music Jazz Music English Master Producer El Jazz, tú sabes Je, 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 la voz Music Music Gracias por ver el video.